Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días, compañeros y compañeras. Simplemente tenemos alegría, tenemos compromiso, tenemos decisión y tenemos la voluntad de continuar adelante. Estos 45 años que estamos cumpliendo, todos los que estamos aquí, hasta los que tienen menos de 45 años, hoy están cumpliendo 45 años. Estamos cumpliendo todo. Nos ha permitido eso. Nos ha permitido que como unidad corporativa, todos en salud, tengan esa característica. Tenga la característica de aprender a luchar, a reír, a gozar, a trabajar, a combinar los momentos duros con la risa y con la alegría de los trabajadores. Eso nos ha permitido. Nos ha permitido porque nosotros, los que estamos aquí de una u otra forma en algún momento de nuestra vida y de nuestro trabajo, estamos frente a situaciones verdaderamente difíciles. Y ahí estamos, sin perder la sonrisa. A veces con el corazón compungido o estrujado, pero con entusiasmo. Si no, no seríamos trabajadores de la salud. ¿Cuál de nosotros que no ha trabajado en un centro de salud, en un hospital y sobre todo en un centro o un hospital primario, gracias a Dios, gracias a Dios, ahora menos, se mira, pero cuántos de nosotros nos recordamos a un niño desnutrido, ahogándose por una neumonía, o desnutrido y respirando rápido por una acidosis provocada por una diarrea o una deshidratación? Y ahí estamos. Y ahí estamos y eso no quiere decir que no sintamos el dolor en el corazón de ese niño o de esa madre. Pero sabemos enfrentar eso con alegría, sabemos asimilarlo, sabemos salir adelante. ¿Cuántos seres humanos mueren antes de los 45 años? Ahora que podemos decir que casi no se muere antes de los 45 años. Y hace tiempo, 45 años, era la tercera edad de ese tiempo. Esa es la realidad. Y esta organización a la que ustedes pertenecen, en la que están celebrando este cumpleaños, nació en medio de una represión y en medio de un régimen que no hay que olvidar. Que es el régimen que impondrían los ricos si vuelven a morir. Es el régimen que en aquellos tiempos impusieron los yanquis, dejando a la guardia, y que quisieron volver a imponer en estos 16 años, en que la mayoría de ustedes o todos ustedes andaban en las calles, andábamos en las calles luchando por los derechos de los trabajadores y de la población. Eso es lo que quieren imponer. Y regresar a ese tiempo, a realmente momentos de represión, momentos donde nuestros compañeros que fundaron Felsalud, de la cual tenemos a Evelyn, que es fundadora de esta organización, tuvieron que huir, tuvieron que correr. Tuvieron que esconderse, tuvieron que hospitalizarse, incluso tuvieron que pasar a la clandestinidad. ¡A la abuela! Un aplauso para la abuela, que es un ladrón también. Esa es la verdad. Y esa es la lucha de Felsalud. Y yo quiero recordar, Uy, a una de las fundadoras que mañana, precisamente, 25 de mayo, cumple 40 años de haber pasado a otro plano de vida. 25 de mayo de 1979, al año siguiente de aquella huelga donde muchos de nosotros estuvimos en los boscos metidos, allí nos fuimos a refugiar. Esta huelga comenzó con, o continuó con la huelga de hambre de Cifre, Felsalud. Huelga de hambre que le llegó, le llegó a tener un daño renal irreversible hasta que falleció. Felsalud pasó a otro plano de vida, el 25 de mayo de 1979. Pero en ese mismo periodo también hubo otros compañeros nuestros sindicalistas. Sindicalistas que estaban en esa lucha. Se venía en la mente a vino a costa. Y recuerdo que el primero de mayo de ese año, 1979, hubo una persecución y una masacre en los mismos patios de Don Gómez. Que nos mataron compañeros. Y esa era la historia de Felsalud. Y a aquellos compañeros jóvenes que incorporan. Porque los valores de nosotros están contenidos en toda nuestra organización. E incorporan esos valores. Entonces nosotros pasamos la lucha antisomocista, participamos en esa lucha. Nosotros pasamos la lucha de resistencia contra los yanquis en los 80. Nosotros pasamos la lucha callejera, los 16 años de neoliberalismo. Donde siempre repito yo, en 1990, después de la derrota electoral, éramos 21.300 trabajadores de la salud. Y en el 2006, o en el 2007, cuando regresó la segunda etapa del gobierno sandista de la revolución, nos encontramos en la nómina 21.200 y pico. Y en ese periodo, como que si 16 años, como que si la población no hubiera crecido, como que si no hubieran necesidades, no se aumentó un solo trabajador de la salud en la provincia. Pero si el éxito fue de que tampoco nos corrieron a los trabajadores de la salud, que era lo que querían, que era lo que deseaban. Porque ellos redujeron a la mitad el presupuesto de salud. Y como decíamos, en aquel tiempo, ¿se acuerdan? Si reducen a la mitad, quiere decir, o que cierran la mitad en los establecimientos de salud, o que van a correr a la mitad de nosotros. Así que, a luchar y no podemos dejar que nos corran a nadie. Y después vino la segunda etapa de la revolución. Y nosotros seguimos. Todos ustedes, cada uno en su lugar. Continuamos. Firmes, empoderados, luchando. Pasando de luchas reivindicativas a luchas políticas. A luchas por mejorar la atención. A luchas por mejorar o evitar las enfermedades. A luchas por aclarar a los compañeros. Y como tenemos tantos años en esta organización, también nos tocó vivir la etapa de un intentona de golpe de estado. Experiencia. Si no fuéramos lo que somos, si no fuéramos Felsalud, si no fuéramos lo que somos, luchadores, revolucionarios, sandinistas, no hubiéramos bebido tantas etapas y tantas experiencias. Y yo sé lo que ustedes enfrentaron y lo que todos nosotros enfrentamos en todo este periodo. Yo sé de compañeros que tenían que pasar de un lado, de una ciudad grande a otro lado para no dejar de llegar a trabajar. entre malditos tranques y entre humillaciones y señalamientos por la vida en un hilo. Pero nunca fallaron. Nunca fallaron. Además de... Es decir, aquí tenemos la dirigencia de Felsalud de este país. Aquí tenemos a los mandos de campo de la lucha por la salud del pueblo, de la lucha por los derechos de los trabajadores, a los mandos de campo de la lucha por defender la revolución en el sector salud. Salud. Aquí están. Y yo estoy claro que tras cada uno de ustedes hay un contingente de compañeros. Como ustedes contamos con todos nosotros el comandante Daniel y la compañera Rosario cuenta para defender la revolución. Y igual nosotros cuando hay que poner el orden nos organizamos nosotros. y ya sabemos que tenemos que ganarnos la opinión mayoritaria de todo el mundo. Y todo el mundo suma. Algunos estarán dispuestos solo a poner su firma en una carta o en un comunicado. Pero eso es una suma. porque si nosotros nos preguntamos de dónde venimos a lo mejor nos acordamos alguna vez que lo más que nos llegó el momento y la conciencia era poner una firma. Después otro pasito y vimos que otro compañero dio el paso y nosotros por no quedarnos atrás también lo dimos. Y así hasta que la vida te fue formando te fue dando el camino ánimo. Entonces todo suma. Hay que hablar con todo el mundo hay que convencer de lo que somos. la mejor experiencia que nosotros podemos tener en estos 45 años en cada una de las etapas es que cuando creemos que la cosa está difícil tan difícil que puede ser que nos confundamos y creemos que la cosa puede estar perdida es cuando estamos más cerca con la voluntad nosotros no nos podemos engañar y eso fue lo que quisieron hacer con las redes con todo eso simple y sencillamente el terror imponértelo quitarte la autoestima dañarte usar la mentira para meterte temor terror y que vos sintieras una imagen una sensación de que te estaban arrasando y aparece la imagen aquí y otra imagen allá y una sensación de y eso lo único que se quita es con visión con presencia con conocimiento con ir a tocar a palpar la realidad pegadito al terreno y no pudieron ni podrán y es claro era un momento era un momento de que estábamos tranquilos ahí veníamos avanzando mejorando la economía a pocos meses de que recuerdo que estuvimos en la reunión fuimos a visitar al hospital del Espais para conocerlo y decimos mira todo eso y de pronto vino el zarpazo y algunos compañeros dicen ¿y dónde salió esto? es muy simple cuando el titiritero yanqui mueve el títere el títere se mueve entran los dólares entran el dinero entra la la estrategia entra las plataformas de redes sociales entra y entonces comienzan a actuar dan el banderillazo y así como FESALUD tiene 45 años el Frente Sandinista también tiene más edad y experiencia y gracias a Dios tenemos a Daniel sabio sabio visionario y entonces no dejó que se le enturbiara la vista y el pensamiento y nos mandó a calmarnos y aprendimos nosotros el poder de la oración y nos mandaron a orar y algunos pocos creyentes creíamos no sabíamos por qué lo hacíamos por disciplina militante y comenzamos a entender el poder de la oración porque nos une nos unió nos dio tranquilidad para pensar bien las cosas aprendimos a decirle a los compañeros cuando nos acercaban se acercaban y nos decían porra nos van a matar orando esto es lo que tenemos que hacer con confianza con fe y realmente era lo que teníamos que hacer si nosotros nos hubiéramos desbocado si hubiéramos actuado caemos en la trampa porque si aún con todo ese cuidado nos dicen en todas las mentiras cualquier cantidad de cosas si hubiéramos reaccionado como somos nosotros los revolucionarios somos obriosos nos hablen pero para eso es la estrategia 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 es el que está encima viendo la globalidad no es la táctica que es el detalle no es la táctica es que hago allí en esa esquina no es la globalidad la estrategia y esto es la salud es así y el sandinismo es así y Daniel es así y tuvimos que aprender que había que esperar que era el momento de no reaccionar como quisiera sino como te lo exige el momento como te lo exigía el momento porque todo lo que estamos aquí debemos de saber que cualquier obstáculo cualquier situación que tenés que enfrentar o cualquier guerra donde de primero la tenés que ganar es en tu cabeza y en tu corazón y ellos quisieron ganarnos la cabeza y el corazón porque nos quisieron meter terror y miedo y al meter terror y meter miedo iban a quitarnos el orgullo y la capacidad de defensa y con la oración con la unidad con juntarnos con estar unidos tener paciencia comenzaste a ganar la guerra aquí sabiendo que no podían y aquí sabiendo que estábamos unidos y busquiste ganando y cuando la ganaste aquí la ganaste en esquina la ganaste en la calle la ganaste en el terreno la ganaste alrededor tuyo eso es lo primero y eso es lo que nos une a nosotros porque aquí nos juntamos y disfrutamos de nuestros compañeros que tienen dotes artísticas nos acordamos de nuestros compañeros como Germán nuestros jefes como Germán Bomares o como Silvia Ferrofino nos acordamos de los compañeros nuestros que por una o otra razón están en otro plano de vida los que trabajaron con nosotros en todos estos años eso nos da fuerza eso nos une nos vuelve invulnerable y no es de verdad que somos cristianos ustedes se imaginan los momentos que debieron de haber casado los primeros cristianos cuando crucificaron a Jesús sentirse solo te meten la duda y es el imperio el imperio de aquel tiempo y el imperio de ahora son los imperios y muere Jesús ponete en el sentimiento de ese cristiano que a duras penas eran doce en la estructura de Jesús eran doce y después los seguidores y en esta estructura aquí estamos aquí estamos la estructura es el saludo y entonces pónganse a pensar el desconcierto la confusión ¿qué es lo que hace que es lo que hace que puedas vivir? es ganar la guerra en el corazón es la confianza es el amor es la decepción es el estar seguro que vamos para adelante es el no dudar es el no dudar que estamos haciendo bien y no digo que estamos haciendo todas las cosas bien sino que estamos haciendo bien es decir que hasta el error que cometamos si lo cometemos es en medio de toda una corriente de pensamiento que lo que busca es el bien a los demás y eso es y eso es y siempre van a haber fariseos siempre van a haber sepulcros blanqueados siempre van a haber enemigos esa es la vida así es y en medio de eso vas a bregar vas a salir adelante y comenzas a darte cuenta y comenzas a ver de que como nosotros hacíamos una huelga como teníamos que juntarnos como teníamos que levantar firmas como teníamos que diseñar quienes se hacían cargo del portón como teníamos que diseñar quienes hacían un turno como teníamos que diseñar como hacíamos para atender a la gente que pareciera que estábamos en huelga pero no podíamos dejar la atención de la gente y entonces ayer vienen y dicen un paro basta con decirle de ellos pues basta con decirle a su gerente cerrar ese día lo más que hicimos nosotros que no se lo vayan a aplicar a cuenta de vacaciones que no le vayan porque son el colmo de la mezclindad quieren hacer su paro sin perder echándoselo a los trabajadores pero ¿qué es lo importante de ayer? que quedó claro ¿dónde estamos? aparte no tuvo ningún impacto mayor impacto ni nada pero quedó claro ¿quiénes son? esta es la guerra eterna la misma la misma del tiempo de Jesús un imperio y la lucha siempre los ricos contra los pobres los patrones contra los trabajadores es la misma que no nos podemos perder que tenemos que seguirnos fortaleciendo que vamos caminando y eso es lo importante de esta conmemoración de estos 45 años de esta reunión de estos 40 años de Silvia al día de la mañana de estos 40 años también de Germán a pocos días de ver la luz de la victoria de la revolución ¿sí? y eso es lo que nosotros no podemos olvidar nunca nos van a confundir nunca ahora las condiciones ya cambiaron y cuidado cuidado alguno de nosotros bajo cualquier circunstancia no hace frente a alguien que está vociferando porque ellos se ponen a vociferar para hacerte sentir mal para avergonzarte para creer hacerte creer que hiciste mal y vos tenés que estar convencido por eso la guerra se gana aquí y aquí de que estás en lo correcto que es lo correcto construir un hospital Belles Pai para que la gente que anda en Chinel de Gacho llegue y mire lo que es un hospital del primer mundo donde en otros lados solo los ricos entran que es correcto que es correcto que una organización sindical venga y celebre aquí en el instituto de medicina natural en estas condiciones su actividad no como en otros lados que tienen que andar haciendo bajo los palos en las calles que eso es lo que no quieren que es correcto que ahora vos tenés un acelerador lineal para tratar a cualquiera porque además ni somos mezquinos no andamos preguntando si somos clase A clase B clase C a cualquiera eso sí es decir los pobres o empobrecidos tienen derechos y eso es correcto entonces de que me voy a sentir mal de que de que me voy a sentir mal pero nos tenemos que tener un corazón a flor de labio para cuando alguien dice que esta es una puta no dice que cual si nosotros lo que estamos trayendo aquí es buscando que viene para la gente ni un paso atrás 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 que no se nos no se nos no se nos olvide si tuvimos una experiencia o es que acaso a los tres días no andaban allí en las redes de todos sus teléfonos un avioncito fotografiado y decir ya está listo el avión usted se va bien ustedes no alcanzan y ahí salía y lo sacaban y lo tiraban y ahí está el avión y que viene el avión no y que no se que y que ya vinieron los no se quienes para cual era el objetivo ahora velo para atrás cual era el objetivo es decir romperte el alma creer confundirte ese es el objetivo ese es el objetivo y entonces nosotros ya vivimos eso así como ya vivimos de que lo que es la ponzoña ya pues ya sabemos donde están los alacranes y las culeras y aquí que nos vuelvan a decir es que tienen que ir a sus estaciones de policía o a su cuartel en la policía eso se acabó eso se acabó eso es como que si nos dijeran a nosotros que un pasito así que en medio piensen agarrar un tuquito de adoquín y ponerlo en un lado no vamos a reaccionar inmediatamente inmediatamente nosotros estos doctores que cantan tan bonito estos trabajadores de la salud que cantan bonito cuando les toque que miren que están ahí lo van a buscar y ahí no dejamos poner ni medio adoquín aquí aquí no vuelven a tocarnos las calles nosotros tenemos que cuidarlo este ejército este ejército de policía voluntaria vestido de blanco va a estar al frente de esa lucha defendiendo ¿qué? defendiendo la paz de nuestros niños la paz de nuestros hijos la paz de nuestros nietos ahí vamos a estar todos todos varones mujeres todos no hasta Juan Gabriel vamos a estar todos todos vamos a estar ahí viva viva fe salud viva 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 el frente sandinista viva viva la revolución viva viva Daniel viva viva Rosario viva viva Germán Pomare viva viva Silvia Ferrufino viva viva fe salud viva viva fe salud viva viva fe salud viva aplausos viva 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 ¡Gracias!